Hola a todos, bienvenidos al canal Dani, en esta ocasión te traigo este video tutorial sobre Windows 10 20 H1, build 19.033 Llega la versión 20.04 a los usuarios de Insider Microsoft publicará la RTM de Windows 10 versión 20.04 el 17 de diciembre Con una primera versión en el anillo lento y una segunda de vista previa en el canal Insider a partir del 6 de enero Lo comentan en el blog de Xmoder que estará en la descripción del video Y las fechas programadas cuadran con los cambios anunciados por Microsoft en la distribución del sistema operativo Ya se han visto todos los errores en las actualizaciones de Windows 10 Y el personal de Redmond han tomado una serie de medidas para limitarlos Una de estas medidas ha sido cancelar la entrega de nuevas características en la última versión estable de Windows 10 19.09 Para mejorar el rendimiento y la estabilidad y preparar los cambios mencionados La decisión de Microsoft de mover Windows a Azure tiene consecuencias en la distribución de Windows 10 La adopción del ciclo de desarrollo basado en semestres que la plataforma en la nube ya está utilizando Repercute en el lanzamiento de las versiones RTM en junio y diciembre De ahí que cuadre la entrega de la RTM de Windows 10 versión 20.04 el 17 de diciembre Siempre que no se encuentren errores graves Se entiende la gran ventaja del adelanto de la RTM es que ofrecería a los desarrolladores de hardware Más tiempo para realizar las pruebas de sus equipos nuevos antes de ponerlos en el mercado Y los fallos descubiertos podrán ser solventados antes del lanzamiento de la versión comercial Reduciendo los errores de anteriores actualizaciones Las novedades de Windows 10 versión 20.04 La denominación 20.04 ha sorprendido a algunos usuarios pero tiene poco de particular Windows 10 usa números de versión que son indicadores directos de las fechas donde se finaliza un desarrollo El número de versión generalmente consta de 4 dígitos Los dos primeros representan el año en que se desarrolla la actualización Mientras que los otros dos indican el mes que se finaliza Puede ser algo confuso porque los lanzamientos se producen en meses posteriores Y porque en el desarrollo se utilizan otros términos En la versión que nos ocupa Windows 10.20.h1 Microsoft debería optar definitivamente una sola manera de nombrar las actualizaciones y evitar confusiones En cualquier caso Windows 10 versión 20.04 será una versión importante para confirmar Si definitivamente Microsoft es capaz de limitar los errores y ofrecer la estabilidad esperada Y ante el gran número de novedades que presentará por ejemplo Nuevas características de DirectX 12 Direct Rite Training Tier Mejora en la experiencia de actualización incluidos los controladores Las actualizaciones de funciones y las actualizaciones mensuales de calidad no relacionadas con la seguridad Mejora del subsistema de Windows para Linux WSL2 para reducir la memoria empleada por la máquina virtual Reestablecimiento del PC desde la nube Una opción que se suma a la reinstalación local existente La opción de descargar en la nube reinstalará la misma compilación, versión y edición que se estuviera instalando en tu dispositivo Esta función es distinta a la recuperación desde la nube Mejora de la vista previa, web y búsquedas rápidas La autentificación por PIN en Windows Hello ahora se puede realizar desde el modo seguro del sistema Añadidos en más emoticones japoneses o camoyis Conexión de cámara de red a una PC con Windows 10 Permitiendo capturas de imágenes y videos con la aplicación de cámaras del sistema Actualizaciones de la barra de juegos Xbox Gamer Bar con despliegue de un contador de FPS y una superposición de logros Mejora de la experiencia de empanejamiento con dispositivos Bluetooth compatibles desde el mismo área de notificaciones Habilitación del reinicio automático para aplicaciones universales UWP Información sobre la temperatura del GPU llega al administrador de tareas También el tipo de disco está ahora visible en la pestaña de rendimiento Nueva experiencia en el modo tablet para dispositivos 2 en 1 Cambio de nombre de los escritorios virtuales Ahora se puede añadir velocidad del cursor del ratón en la configuración Controla el reinicio de aplicaciones al iniciar sesión El blog de notas se podrá actualizar desde la tienda de Microsoft Mejora de app de la calculadora Cambio de tamaño o posición de la ventana de Cortana Inicio de sesión sin contraseñas en equipos con cuentas de Microsoft Nueva página del estado de red en la página de configuración Mejora de la configuración de notificaciones Cambios de imagen de la cuenta de Windows La imagen actualizada ahora se mostrará rápidamente en Windows Aplicaciones en muchos de los sitios de Microsoft Mejoras en la configuración de idioma Mayor consistencia en las búsquedas en el explorador de archivos Actualizaciones en el centro de comentarios Múltiples mejoras en accesibilidad Mejoras en Windows Sandbox En accesibilidad a través del soporte a micrófonos Y el destinado a archivos de configuración que permite configurar algunos aspectos del entorno Limitado como VGPU, redes y carpetas compartidas ¿Te interesa probar esta versión de Windows 10 2004? Aquí te dejo en la descripción del video el link para que entres con tu cuenta de Insider Y descargues la versión Te vas hasta aquí abajo Y seleccionas la build 18.0.13 Entonces tú lo que haces nada más es que Seleccionas, le das confirmar Luego seleccionamos este El idioma Le damos confirmar Y bueno aquí ya se me tarda un poquito Entonces de aquí nos va a pedir Que seleccionamos nuestro procesador 732-64 bits Entonces lo seleccionamos y lo descargamos Y luego para poder actualizar a la 20.04 Debemos de instalar la ISO en una máquina virtual Y ya que lo tengamos instalado Nos vamos a la parte de actualización Pero nos registramos en el programa de Windows Insider Para poder sacar la actualización de la 20.04 Entonces lo que hacemos es que vamos a instalar la nueva versión Entonces nos vamos a nuestra máquina virtual Le ponemos siguiente Y ya que vamos a hacer En teoría pues ya deben de saber Cómo crear sus máquinas virtuales Y ya que vamos a hacer Bueno en lo que nos inicia Vamos a pausar el video Para que no se haga tan largo Como vemos aquí seleccionamos Nuestro sistema operativo Que queramos Si queremos el Windows 10 Pro El Windows 10 Home El Single Language El Education El Pro Education O para Word Station Se lo seleccionas Y le pone siguiente Y pues bueno aquí vamos a dejar que empiece con la instalación Y en un momento regresamos Luego seleccionamos Luego seleccionamos la región Le ponemos que sí Nuestra distribución de teclado Aquí nos pide que nos conectemos a una red Le ponemos siguiente Y luego seleccionamos la región Y luego seleccionamos la región Este es un momento Yo creo que de la región Y luego el equipo Lo seleccionamos la región Y luegoferamos Lo seleccionamos la región Y luego hace algún momento Y luego seleccionamos Entre沒 Gracias. 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 Y pues como vemos aquí en esta versión ya se está instalando la versión 2004 se está descargando más bien y nos vamos a windows insider Tenemos que cambiar esta opción A fast en lugar de slow Para que nos descargue La versión 2004, acá no es otra Máquina virtual, yo ya tengo Instalada la nueva versión Como vemos, ya está la versión 2004 Y pues bueno Con esto termino este video Espero les haya gustado No olviden suscribirse, darle like Comenten, darle clic en la campanita Para que reciban todas las notificaciones Nos vemos en la próxima en el canal Dani Hasta luego, bye